Es una apuesta, que yo digo, de agro-gastro-cultural para unir aquello que es, primero, nuestra forma de vida, que es la agricultura, la producción del pimiento, la elaboración por parte de la industria y desde luego la cultura, que toda esta fase de producción y de elaboración lleva unida a ella. Es un producto que ni que decir tiene, no lo voy a contar aquí, tiene una historia de más de 400 años que nosotros queremos que permanezca viva y ese es uno de los objetivos que tiene nuestra denominación de origen, más allá de toda la tarea y la labor técnica que tenemos que realizar cada día. Pero es un objetivo que nos marcamos desde el principio y que, bueno, creo que lo estamos consiguiendo a través también de acciones como esta. Yo quiero agradecer profundamente la asistencia multitudinaria en este día, espero que esto sea cada vez más y que Pili tenga que hacernos algo con la vía más grande para podernos acoger o el restaurante de la zona que le toque, porque espero que los comensales sean cada vez más. Agradezco, por supuesto, la disposición de estos cinco cocineros, de David, de José Antonio Rubén y de las cocineras fantásticas, Olga y Azucena, que nos van a, como digo, hacer delitar seguro que con sus platos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!